La verdad es que pensamos que la agricultura forma parte del ADN de Castellón. Hay que recordar que el 95% de la agricultura de producción que hay en Castellón se dedica al naranjo, pero también tenemos un sector muy importante del 5% restante, que es un sector ortofortícola. Y en ese sentido, todo lo que sea impulsar el cultivo y en este caso recuperar terrenos, en este caso municipales, que no tenían todavía una dedicación, pues es muy interesante. La gran acogida que está teniendo, la gran cantidad de solicitudes que tenemos, así lo demuestran. Y desde luego el Ayuntamiento de Castellón va a continuar impulsando los huertos urbanos de Castellón.